Hace mucho tiempo, cuando las pirámides aún eran jóvenes, los reyes egipcios jugaban un juego de un gran y terrible poder. Pero estos juegos de la sombra se convirtieron en una guerra que amenazaba con destruir a todo el mundo. Hasta que un valiente y poderoso faraón encerró la magia apresándola dentro de los místicos asuntos del milenio. Ahora, 5.000 años después, un joven llamado Yugi decide el secreto del rompecabezas del milenio. Posee energía mágica antigua, pues el destino lo eligió para defender al mundo del regreso de los juegos de las sombras. Al igual que lo hizo el valiente faraón hace 5.000 años. ¡Es hora del duelo! ¡Es hora del duelo! ¡Es hora del duelo! ¡Es hora del duelo! Gracias por ver el video.